Bienvenidos a Significado Bíblico, en el siguiente video les compartiremos algunos consejos sobre su economía y esos son poderosos versículos de bendición financiera para superar la crisis. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Quizás esta pregunta te la hayas hecho miles de veces, pero hoy te responderemos esta duda con una simple frase. Escucha la voz de Dios. Cuando escuchamos a nuestro Creador, Él nos dice qué hacer y nos ilumina por dónde es que debemos caminar. Tal vez en este momento te estás preguntando, ¿cómo escuchar la voz del Señor? Esta pregunta es seguramente la más hecha por todos los religiosos y creyentes del cristianismo. Para escuchar la voz de Dios, tiene que cumplir tres reglas, las cuales son la oración, congregación y lectura de la palabra, porque con esta mantenemos la comunión con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, Él nos enseña a dónde tenemos que ir. También nos guía al camino correcto. Cuando estamos pidiéndole a Dios para que nos ayude en nuestra crisis, debemos leer la palabra, porque en esta encontraremos una respuesta oportuna, en la mala situación. Dios te dice, te bendeciré. Esta frase, te bendeciré. Dios te la dicen en Deuteronomio 28, 8. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. En este versículo, Dios te dice que mandará la bendición en tu vida, y se mostrará en tu finanza. Esta promesa, el Señor la hace a nuestra vida. Además, Él te bendecirá en todo lo que emprenda, tal como lo dice en la parte B de este versículo, en todo aquello en que pongas tu mano. Dios es nuestro sustento en medio de la crisis. En la Biblia, Dios nos muestra todas las bendiciones y todas las promesas que Él tiene para con nosotros, y permite que encontremos la paz tan anhelada por nuestro corazón. Hoy el Señor quiere hablarte tan solo, dispón tu corazón. En la palabra de Dios, se muestra que es necesario prosperar y tener una finanza mejor. Tal vez, has escuchado que Dios es el dueño del oro y la plata, lo cual es muy cierto. También se puede reflejar en la Biblia cómo el Señor bendice nuestra vida, dándonos un mejor estatus financiero. En Mateo 6, 25-26, Dios nos enseña lo siguiente, Por tanto digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembras, no ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? En este pasaje, se puede apreciar que Dios es nuestro sustento. También nos exhorta a que si sabemos que Él le provee a las aves su alimento diario porque nos afanamos o es que las aves son más importantes que nosotros de ninguna manera. Para nuestro Creador, nosotros somos muy importante. Es tan así que se puede apreciar en ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nosotros para Dios somos como una piedra preciosa, pero sin refinar. Es por eso que Dios está con nosotros. Poderosos versículos de bendición financiera Poderosos versículos de bendición financiera para superar la crisis. En las Sagradas Escrituras podemos hallar palabra de consuelo, ánimo, fortaleza, aliento, fe, agradecimiento y descanso. Esto se debe porque la Biblia es el manual en que Dios se encarga de moldear nuestra vida así como a un diamante en bruto porque se encarga de limar toda aspereza y de quitar todo error que tengamos por medio de la Biblia. Dios infunde aliento a nuestra vida llegando al punto de mantener una comunión estable entre nosotros y Dios. Si el video te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!